Quiero darles la bienvenida a este Paraninfo en nombre de la Universidad de Oviedo... ...y sobre todo en nombre del rector que no puede asistir a este acto... ...por encontrarse de visita institucional en México. Hoy nos reunimos aquí, en uno de los lugares más emblemáticos de nuestra universidad... ...para rendir homenaje al profesor José Barluén. Me acompañan en la mesa el viceconsejero de Cultura y Deporte, don Alejandro Calvo... ...el presidente de la Real Sociedad Española de Química, don Jesús Jiménez Barbero... ...el profesor Kilian Muñiz, que presentará al conferenciante... ...el profesor Manfred Reds y el profesor y coordinador de este homenaje... ...Francisco Javier Fañanás, a quien ya le cedo la palabra. Muchas gracias. Señora vicerectora de Investigación y Campus de Excelencia Internacional... ...señor viceconsejero de Cultura y Deporte del Principado de Asturias... ...señor presidente de la Real Sociedad Española de Química... ...profesor Muñiz, profesor Barluenga, profesor Reds, señoras y señores. Es para mí un gran honor y un motivo de satisfacción personal participar en este acto... ...con el que se inaugura lo que deseamos se convierta en un hito y cita obligada de calendario... ...conferencias para la Química Española en los años venideros, la denominada Barluenga Lectureship. El profesor José Barluenga es una figura excepcional de la Química Española... ...con visibilidad nítida a nivel internacional durante los últimos 40 años. Su singular y fuerte personalidad y sus sobresalientes contribuciones... ...lo destacaron como uno de los pocos miembros de la generación que, en los años 70 del siglo pasado... ...marcaron la dirección y se convirtieron en la fuerza motriz responsable del despegue de la química en nuestro país. Aunque su contribución puede medirse fácilmente considerando su elevado número de contribuciones científicas... ...de doctores formados, de premios internacionales o distinciones y conferencias plenarias... ...escribidos o impartidas en todo el mundo, en mi opinión, la importancia de su legado se percibe... ...y se comprende mejor analizando su biografía en términos del contexto histórico en el que se inscribe. Para lograrlo, tenemos que retrotraernos a finales de los años 70. Momento de los años 60, perdón. Momento histórico en el que España era una autarquía aislada de Europa y del resto del mundo. Una de las frases más desafortunadas de uno de nuestros mejores pensadores... ...dejar que investiguen ellos o que inventen ellos, representaba fielmente el sentir y el hacer de aquella época. En ese contexto, un joven y recién licenciado, José Barluenga, decidió dedicar su vida a la investigación... ...y tratar de convertirse en un científico, ciertamente una decisión arriesgada y valiente. Entendió rápidamente que la única manera de lograrlo era formarse consecuentemente y eso pasaba por trasladarse al extranjero. Así, con su mujer y un escaso equipaje, pero repleto de ilusiones, se fue a Alemania, donde estuvo cerca de cuatro años... ...y donde consiguió una sólida formación como químico. Permítanme recordarles una vez más que era a finales de los años 60 en España y que esa decisión fue sin duda inusual e incierta. Tras este periodo de formación, tomó una segunda decisión crucial para su carrera y que refleja su amor por su país. Regresar a España para tratar de desarrollar una carrera científica. Decisión de la que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo se puede tildar de patriótica. Mucho más considerando que dispuso de oportunidades y ofertas mucho más atractivas en aquellos momentos. Como ha mencionado muchas veces, encontró aquí un desierto científico completo. En sus propias palabras, un erial. No se disponía de los medios, condiciones y estructuras necesarias para realizar investigación. La inversión en investigación era prácticamente inexistente. Los salarios para el personal, ridículos. Y la consideración social de esta gran tarea, muy escasa. Una situación que, desgraciadamente, en estos momentos podría volver a ser de alguna manera reconocible. José Barroenga estaba ciegamente entusiasmado por la química y su pasión era contagiosa. Fue capaz de estimular e implicar a un puñado de jóvenes estudiantes y con ellos comenzó a construir un grupo que, con el paso del tiempo, originaría una escuela que llegó a conformar una de las referencias significativas en el campo de la química orgánica nacional. De forma paralela a su trabajo de investigación y consciente de que era preciso realizar un cambio drástico en la organización de la Universidad Española, dedicó tiempo y energía a esta tarea con enorme tenacidad. Estuvo comprometido e involucrado directamente durante distintas etapas en la construcción de una nueva estructura científica y un nuevo sistema de evaluación a nivel nacional en colaboración con personas que, de forma generosa y visión de futuro, realizaron un cambio que significó un giro positivo para el país. Por último, quiero dedicar unas palabras a su implicación con el Principado de Asturias desde el momento de su llegada a Oviedo en 1975. Encontró un departamento de química sin la dotación humana e infraestructura necesarias para llevar a cabo la investigación. En pocos años, el departamento de química orgánica y la facultad de química fueron reconocidos en España como un posible modelo y fue don José el responsable principal de este cambio. También fue decisiva su participación para la construcción de un nuevo edificio para la facultad de química, referencia para otras muchas que se construirían en el resto de España a comienzos de los años 90. Intuyó que el futuro de la investigación de calidad pasaba por la creación de institutos especializados y fue promotor del Instituto Universitario de Química Organometálica Enrique Moles, nombre en el que se personaliza a una de las figuras pioneras en los momentos difíciles. La trayectoria singular y de excelencia de la obra Enrique Moles Ormeya y la dificultad de los tiempos en los que se desarrolló constituye ciertamente un modelo de referencia en la actualidad. Volviendo a los institutos y con carácter general, el paso del tiempo ha demostrado el éxito de este tipo de apuesta. Así, con el apoyo de los gobiernos autonómicos, se han creado y dotado una serie de centros de investigación que son referencia en el país. A modo de ejemplo y sin ser exhaustivo, se podrían citar por su dimensión el ICIC en Cataluña, Biogune en Euskadi o CICUS en Galicia. Su compromiso con esta comunidad, con la de Asturias, fue reconocido con fecha no muy lejana con la concesión de la medalla de plata de Asturias por el Gobierno del Municipado de Asturias. Esta breve reseña biográfica simplemente pretende aportar unas pinceladas que acercan y permiten comprender mejor la obra y trayectoria de José Barluenga. No podemos olvidar nunca estas figuras singulares y pioneras. Su espíritu y su legado se deben mantener vivos en nuestras mentes para recordar de dónde venimos y en qué dirección deberíamos ir, sin distracción, sobre todo en los tiempos difíciles que estamos viviendo y que probablemente nos van a tocar vivir durante unos cuantos años más. Quiero agradecer al Departamento de Química Orgánica e Inorgánica y al Instituto Universitario de Química Organometálica Enrique Moles por tomar la iniciativa de promover la conferencia Barluenga Lectureship. Quiero agradecer también al Gobierno del Principado de Asturias y en particular a la Universidad de Viedo por su sensibilidad al acoger y apoyar esta iniciativa. Me gustaría concluir mi intervención manifestando mi compromiso a dedicar esfuerzos por mantener su legado en las siguientes generaciones de químicos en España. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el presidente de la Real Sociedad Española de Química, el profesor don Jesús Jiménez Barbero. Muchas gracias. Señora vicerectora, señor viceconsejero, miembros de la mesa, estimados colegas, señoras y señores, queridos amigos. Desde la Real Sociedad Española de Química nos sentimos muy orgullosos de participar en este evento. Celebramos el homenaje a un gigante de la ciencia, alguien que ha contribuido, como pocos, al desarrollo y a la visibilidad de la química en España, en Europa y en el mundo. Alguien que ha creado una escuela sin la que no se entiende el lugar que ocupa la química española en el contexto internacional. Tras hermosas palabras del profesor Fañanas, no voy a profundizar en el personaje y en todo lo que representa. Simplemente, quiero decir que desde la Real Sociedad Española de Química estamos muy honrados en apoyar con toda nuestra ilusión esta nueva iniciativa. Estoy seguro de que la Barluenga Lectureship ocupará un lugar destacado en los eventos científicos españoles y europeos. Y la Real Sociedad Española de Química apoyará este evento, como apoya las grandes iniciativas científicas, en el ámbito de la química que se dan en nuestro país. ¿Qué puedo decir de la química en este foro? La química es esencial para el desarrollo de nuestra sociedad y para el aumento de la calidad de vida. Generamos nuevo conocimiento sobre la naturaleza de la materia, creamos nuevas sustancias, exploramos nuevas fuentes de energía y ofrecemos soluciones a la demanda de nuevos fármacos, materiales y mejores alimentos. La química en este siglo XXI sigue siendo la ciencia central. Interacciona con todas las otras ciencias, desde la física hasta la medicina. En todas estas ciencias se usan más y más conceptos y métodos de la química para estudiar fenómenos o generar productos útiles para la sociedad, materias primas y de alto valor añadido. Las explicaciones y las consecuencias de los efectos, positivos y negativos, que producen estas sustancias químicas en todos los ámbitos se tiene que explicar a escala molecular, es decir, con una perspectiva de la química. Hablando ahora como presidente de la Real Sociedad Española de Química, honrado por poder representar a nuestra sociedad en este evento, he de decir que somos 4.000 socios que llevamos más de 110 años enseñando, divulgando o investigando en química. Desde el punto de vista de la investigación, la labor de los investigadores en química que trabajamos en España tiene una visibilidad alta. De acuerdo con las estadísticas del Essential Science Indicators dentro del Web of Knowledge, España ocupa el séptimo lugar en el ranking de países por número de citas, un número muy por encima del contexto global de todos los ámbitos del conocimiento en el que España es décima. Queda claro, por tanto, que debemos sentirnos orgullosos de donde estamos en el presente gracias al esfuerzo de científicos de primer nivel como el profesor Barluenga. Por supuesto, hay que seguir trabajando, más y más duro, como él, seguir teniendo ilusión y optimismo para el futuro. Existen muchos grupos de investigación en nuestro país que hacen buena investigación, tanto básica como orientada. Este hecho trasciende nuestras fronteras y es esencial para el futuro de nuestra sociedad. De hecho, varios de nuestros grupos en química acceden continuamente a proyectos europeos, incluyendo el Advanced Grants de la European Research Council. No obstante, todos conocemos, como mencionó el profesor Fañanás, el contexto en el que nos encontramos. Una pésima situación económica que ha provocado un decaimiento notable desde 2009 de la financiación de la ciencia española y, obviamente, también de la química. No voy a incidir más en las consecuencias a las que está llevando la caída continuada y prolongada de la inversión, pues son de sobra conocidos. Si queremos tener una sociedad moderna basada en el conocimiento, hay que invertir en ciencia y seleccionar adecuadamente el destino de la inversión, siempre con el objetivo de la calidad. En definitiva, ser conscientes de que es necesario sembrar, con criterio y paciencia, para recoger en el futuro. Posiblemente es necesario un cambio de modelo en la estructura de nuestras instituciones científicas, pero esto no debe ser obstáculo para seguir invirtiendo con criterio en ciencia. Los datos de la empresa Industria Química y los datos de la investigación demuestran su importancia para España. Una parte importante del futuro de nuestro país está en nosotros, desde el punto de vista de la investigación, tanto en los grupos consolidados como en los más jóvenes. Tenemos que saber mantener su ilusión, disposición, entusiasmo, esfuerzo, cada una en la medida que nos corresponde. Por supuesto, tal y como siempre ha defendido el profesor Barluenga, debemos valorar el esfuerzo y la calidad. Creemos que es posible ofrecer motivación, premiando el esfuerzo y la calidad por encima de todo. Si conseguimos hacerlo, podemos mirar el futuro con optimismo. Apostemos por la sociedad del conocimiento, apostemos por la química. Tengamos como espejo al profesor Barluenga. Su trabajo, su criterio, su devoción, su continuo espíritu crítico, su apuesta por lo mejor. Pensamos que merece la pena. Por la química, por nuestro país, por nuestro futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el profesor, doctor Kilian Muñiz, del Institute of Chemical Research of Catalonia. Estimada señora vice-directora de la Universidad de Oviedo, estimado señor vice-consejero del Gobierno de Principado de Asturias, querido señor presidente de la Red Sociedad Española de Química, de las demás autoridades, estimados señoras y señores, queridos amigas y amigos, pero sobre todo, naturalmente, querido José Barluenga, y por el profesor Reitz. It is an honor. It's an even bigger delight to be here today to be able to share the first edition of the new Barluenga Lectureship Series, which the University of Oviedo and the Faculty of Chemistry installs today. I'm very grateful that our inaugural lecture is Professor Manfred Reitz, who holds joint appointments with the Max Planck Institute for Cold Research in Mülheim and the Phillips University of Marburg in Germany, and who was selected anonymously by the nomination committee some time ago and gratefully acknowledged that he came here today to join for this first inaugural lecture. I was asked to hold a German-style laudatio, but not doing it in German, so you forgive me that for the invited members who come from abroad, I hold this laudatio in English. We will see. Although the lecturer, of course, is a very renowned scientist and hardly needs an introduction, I will nevertheless go a little bit longer than usual in a scientific lectureship and try to explain why we chose particularly Professor Reitz for this occasion. So Professor Reitz was born a few years ago in Hirschberg, in Schlesien. By that time it was Germany, now it's Polish. He emigrated at an early age to the United States where he also received his first education, a BA and MS degrees respectively from the Washington and Michigan University. Already in his early years, he had decided that he wanted to become a chemist, which is a good decision, obviously, although his second strong laugh apparently was tennis. And in fact, he became a very prolific player and was capable of beating the young Jimmy Connors, among other victims, I assume. But then they definitely decided that he wanted to stay in chemistry, probably because there were no victims and no challenges left in tennis. So we're grateful that he made the right decision by that time. He moved back to Germany to start his doctoral work with Professor Scholkopf in Göttingen, which, with this doctorate, he entered a very prolific school of chemistry, probably the most famous one in the history of chemistry that we have. His academic grandfather is Nobel laureate, Gerhard Wittig, who himself got his doctorate from von Auerz in Marburg. This then goes back to the great August Wilhelm Hofmann in Berlin. And ultimately, if you want like this, then finishes with Justus von Liebig, which is the modern godfather of organic chemistry. So that's an impressive family tree that he holds, but probably he's more proud of the family of chemists that he founded himself. He has a large number of former group members who are now full professors by themselves. And even more than an excellent academic teacher, he's a role model for his former students. I remember when my doctoral advisor shaved off his mustache, I discussed this with another former doctorate student from Manfred Reeds, and he said to me, Kilian, this was clearly a mistake. As long as MTR keeps his mustache, we should all keep ours. So you see that this is the role model that he saw exercises over former students. With this, let's return to the CV. Following an initial postdoctoral stay with Reinhard Hoffmann in Marburg, he stayed in Marburg for his own career, quickly moved through the ranks in Marburg and Bonn to return finally as a full professor to Marburg in 1980 and stayed there until 1991. In the early 1970s, Professor Reeds, in his independent career, employed the rising field of physical organic chemistry as a sharpening stone for his intellectual capacities. And from this, there arose the definition and similar investigation of diatropic rearrangements. And on the synthetic playground field, to quote in his own words, I changed the direction of my research several times, not always successfully. So I do not know which were the lesser successful events because we never published them, obviously, but certain that there are lines of chemical research that have already gone down as textbook knowledge. For example, for the chemists in the room to remind Professor Reeds resolved the longstanding problem of alpha-terts alkylation of carbonyl compounds by reacting enol silanes with a wide variety of tertiary alkyl halides in the presence of loose acids. That's where the organometallic chemistry took off. In his group, he made a major impact on organotitanium chemistry, developed the idea of adjusting chemo-enansion diastereoselectivity of carb-anions by titanation and transmethylation chemistry that was then generally used by many other groups in the field. He also described the racemization-free transformation of alpha-amino acid into what is now known as the NN-dibenzal-amino-aldehydes and ketones, the Reeds symptoms for organic chemistry. And of course, one of the recent highlights was the pioneering use of chiromonodotate phosphorous ligands as a new milestone, for example, in asymmetric hydrogenation which constituted a true paradigm change in the design of modern catalysts. His major advice to young chemists and probably also to colleagues alike is simple, keep going. He stated that he himself is driven by, literal quotation follows, the joy of moving into the unknown, hopefully leading to an increase in human knowledge. By definition, this means that one needs to be first. As I just outlined, he has indeed been first many, many times. Although I remember that there is one exception for a very famous book, What's Cooking and Chemistry, he shamelessly copied from somebody else. But this is probably acceptable because his recipe on herb sauce, Frankfurt's style, was borrowed from his own wife. So it keeps in the family. Finally, in 1991, he was appointed as successor to Professor Wilke and became director of the Max Planck Institute for Coal Research in Neuheim, which was probably the most prestigious position in German chemistry. He himself has described the exciting times in a recent essay early this summer in Angewandte Chemie, and I'll let you refer to this article by yourself later on. Upon his start, he found himself with a limited remaining lifetime of the famous Siegler patents, and thus with an evolutionary pressure for a profound reorganization of the Institute. And so he did, substituting the traditional pyramidal structure of the Institute into one of equal colleagues with rotating directorships. That made this Institute even further attractive, has attracted subsequently very famous scientists all over the world, and probably led at the foundation of what it is at present. As a director, we also continued fostering the strong links with this University of Oviedo. As we've heard from Professor Fania Nass, many of the chemical colleagues here have done post-agreal stays at the Max Planck in Neuheim, including, of course, Professor Barloenga as the first representative, and also the president of this university at a later stage. In the 1990s, Professor Reitz once more changed the research focus and pioneered a completely new approach to asymmetric catalysis. This very approach concerns the use of directed evolution as a means to create an answer-selective enzymes for application in organic synthesis. This did not only comprise an entirely new line of research for him, but also required design of new high-throughput analytical screening tools and concepts. I think we will hear more about these topics in just a minute. Professor Reitz has published about 550 original publications. He has also received nearly as many prize honors and awards, so it's impossible to quote them all. I will just mention one, which I think is outstanding. In 2011, he received the Otto Hahn Prize, which is a prize given to a German natural scientist and is awarded jointly by the German Chemical and the German Physical Society and by the Mayor of Frankfurt. It's an outstanding honor, and he received this, as I just mentioned, in 2011. His author, Profile, gives you a more personal reflection probably on what he considers his most important achievements. I've quoted twice already from this profile. He also gives his five favorite publications from research. I ask you for goodness, I will just cite another one that I like, particularly aware from the last years. That was a Nature Chemistry paper in 2011 where you train cytochrome P450 enzymes to really engage an unprecedented CH hydroxylation chemistry. I think this will also be in the talk maybe. With this, I would conclude, ladies and gentlemen, that in the ranking of evolutionists, Prof. Reitz already made it to a very good second plex. Second only to nature. I think we can watch out. He's sharpening his facilities still very fast and we'll see much more in the years to come. Prof. Reitz, with this, since you're already pressuring me apart, let me thank you once again for accepting our invitation. As another token of appreciation, the organizing committee has lobbied for a change in weather. From the standard 30 degrees we had last week, what you see now is the real glimpse of an authentic autumn in Asturias. So feel welcome nevertheless. And without further ado, I would like to read out the title of this presentation, which is Directed Evolution of Steroselective Enzymes, a Prolific Source of Catalysts for Asymmetric Reactions. Ladies and gentlemen, please warmly welcome again Prof. Manfred Reitz. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.